Yau, yau, es el pinche Dosser y el Cerso, desde Zacatecas men, ya, diles Dosser 492, lado que yo represento, el pinche Dosser y el Cerso suena violento Mejor ni te cales si quieres salir contento 492, lado que yo represento, el pinche Dosser y el Cerso suena violento Mejor ni te cales si quieres salir contento Mejor ni te cales si quieres salir contento Con el Cerso HH, yo la voy a romper, directo desde la calle Wey Represento Zacatecas, mi tierra natal, nacido y criado con una mente de criminal Me acoplo a la base, empiezo a rapear Lo que me digas a mi no me importa El talento lo tengo, no me lo vas a negar Nomás agarro el ritmo, en corto improvisar La música es mi vida, la música es mi arte Ven para mi zona, pa' que te cales Soy rapero, pandillero, como lo llames Un saludo, de los inmortales 492, lado que yo represento, el pinche Dosser y el Cerso Suena bien violento, mejor ni te cales si quieres salir contento El pinche Dosser y el Cerso suena bien violento 492, lado que yo represento, el pinche Dosser y el Cerso suena violento Mejor ni te cales si quieres salir contento Mejor ni te cales si quieres salir contento La vida en las calles, es lo que he vivido Varias peleas, un arresto y triunfo es mi amigo Me adapto a la base, ya agarro los compases Y aunque no creas, he vivido de la calle Así que mejor, cállese la boca Que estas palabras vienen directo desde el Jora Vamos a salir de la zona Le canto la verdad sin trucos y sin inventar Sácate casac, siempre va a rifar La nueva escuela viene con mucho que cantar Y no me cansaré de rimar Porque mi barrio querido siempre tendrá su lugar El Cerso lo hace, rompo la base y tiro Duelvo el tiempo para el puto que se cruce Tengo mucho estilo pa' que vea como se hace Ya, pa' que vea como se hace Dispiración estudia, la produce motherfucker Tengo corazón, tengo mucha inspiración Para el puto que se crece Yo aquí tengo el cinturón de campeón Y esto apenas empieza para todo el pinche bandón 492, lado que yo represento El pinche 12 y el Cerso suena violento Mejor ni te cales si quieres salir contento 492, lado que yo represento El pinche 12 y el Cerso suena bien violento Mejor ni te cales si quieres salir contento Mejor ni te cales si quieres salir contento Gracias.